La mañana de este jueves, se conoció que el cantante vallenato Alex Manga dio positivo en la prueba para COVID-19. El artista es asintomático y se encuentra aislado en su casa en Barranquilla, según informó un medio de comunicación radial. Según información preliminar, al parecer el artista se contagió en un viaje que realizó a Valledupar en las últimas semanas. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada. El mes pasado, Alex Manga aplazó un concierto virtual en la caja de la música Live luego de que se sometiera a aislamiento voluntario tras tener contacto con una persona contagiada con COVID-19 en Medellín. Antes de ese episodio, el 28 de julio, el intérprete de No te vayas y busca un confidente había publicado un test rápido para COVID-19 que se practicó, cuyo resultado dio negativo e informó que por el momento se sentía bien de salud. Mi gente, tranquilos todos, me encuentro bien de salud gracias a Dios. Por precaución, he decidido estar en casa. Desde el inicio de la pandemia, en el folclor vallenato, han sido varios de los artistas que se han contagiado con el virus, entre ellos Andrés Alfonso Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, el acordeonero del grupo Cabras, Luis Carlos Campillo, así como el vocalista Yader Romero y el cantante y acordeonero Miguel Durán Jr., quien falleció en las últimas horas en una clínica de Cincelejo. Aunque el artista había superado el virus, su estado de salud se agravó, por lo que aún permanecía hospitalizado.